¿Alguien puede decirme por qué el infierno de Dante sigue teniendo tanta importancia? ¿Cuánto tiempo lleva soñándolo? Todas las noches. Las últimas tres semanas. La mataron hace un par de días y es la mujer que vi en mis sueños. Estoy seguro, completamente. ¿Soñaste algo que iba a pasar antes de que sucediese? Y eso se llama sueño premonitorio. ¡Espera! ¡Espera! Tú también has soñado con ella, ¿verdad? Por eso tuvimos el mismo sueño. Esa mujer quería que lo encontráramos. Pasamos años estudiando esto. Era una obsesión. Las siete damas existen. De eso ha venido a hablar, ¿verdad? La número uno invita. Bienvenido, señor Solomon. Lo estábamos esperando. La número dos conjura. Lo que encontraste en el acuario nos pertenece. La número tres miente. Solo quería en esa cosa. ¿Por qué no me la diste? La número cuatro castiga. Después de tanto sufrimiento y dolor. ¡No! La número cinco adivina. Esto es lo único que nos protege. No tienes ni idea de lo que son capaces. La número seis apasiona. Y la número siete... se esconde.